En el reciente feriado del 10 de agosto, el flujo turístico hacia la ciudad de Macas creció. Dos servidores turísticos se expresan sobre este particular. Primeramente, Nicolai Mancheno, propietario de Macas Clamping. El último feriado, bueno, ha sido, parece, para la mayoría de los negocios locales, ha sido muy satisfactorio, ya que este feriado tiene una particularidad. Se unen los feriados de vacaciones de la sierra con el feriado del 10 de agosto. Entonces, eso hace que haya una afluencia un poco mayor a diferentes destinos del país. Entonces, tiene esta particularidad este feriado. He visto un movimiento interesante en la ciudad el último fin de semana y todavía al momento sigue estando presente este movimiento de turistas. Lo digo porque en nuestro establecimiento tenemos ocupación, inclusive, toda esta semana. Por eso, digo, tiene esta particularidad de unir las vacaciones con el feriado. Me parece que la gente está viniendo a Macas, ya que en Guayaquil, en otros destinos, en la playa, la inseguridad al menos se manifiesta a través de los medios de comunicación y nosotros somos un destino como más tranquilo para visitar. Entonces, pienso que esas son las cosas que están haciendo que la mayoría de la gente esté viniendo a lugares como Macas y la provincia, que eso nos beneficia a todos como negocios. Pienso que falta un poco de planificación de parte de las autoridades competentes, ¿no? Tener mayor presencia o presencia constante en los mercados objetivos. Tenemos nosotros la ventaja de tener dos mercados grandes, potenciales, como son el de Río Bamba, el de Cuenca, a los cuales tenemos que apuntar todos nuestros esfuerzos. Pero lamentablemente yo he visitado estas dos ciudades por cuestiones de mi negocio y no se ve esta presencia en vallas publicitarias o en spots radiales en estas ciudades que permitan que la gente sepa de Macas. Eso es lo más importante, posicionar en el top of mind que se llama a Macas como destino turístico, mostrar sus atractivos y todo. A mí me gustaría hacer un llamado a las autoridades de que se pongan en una minga para tratar de arreglar las vías de comunicación, ¿sí? Así como se reúnen para arreglar el paso sobre el río Pano, también para arreglar las vías que conducen a Macas. Obviamente esto es una competencia del Ministerio de Obras Públicas, pero en estos momentos creo que es importante que cada municipalidad haga convenios para que se puedan tomar acciones, focalizar las acciones, porque si esperamos que el Ministerio de Obras Públicas arregle completamente los tramos viales que hacen falta, no lo vamos a lograr. Sabemos la situación económica en la que se encuentra el país y no podemos exigir que nos den 200 kilómetros de vía asfaltada, pero sí podemos hacer, por lo menos evitar que las vías se sigan dañando y que esto permita que los turistas accedan más fácilmente a Macas. La vía Riobamba-Macas es una vía relativamente corta que si estuviera en buen estado estaríamos dos horas, dos horas y media en Riobamba, que es un mercado que debemos explotar. La vía Macas-Cuenca, igual, ahora hacemos cuatro horas, si estuviera en mejores condiciones, podríamos disminuir el tiempo. Eso beneficia a que los turistas tengan una sensación de viajar con tranquilidad y seguridad. David Ricaurte, administrador de Hostal La Jungla. Pues tenemos que agradecer al turista nacional que en esta oportunidad ha venido de forma masiva a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Hay que reconocer que... Exprésate Morona Santiago. El turista tomó la decisión de venir a una tierra relativamente segura, en donde pudo sentir el calor humano de la gente de Morona. Con satisfacción tengo que decir que ahora sí vino la gente acá. Ojalá no sea solo que la gente vino corriendo de la inseguridad que existe en la costa, espero que no sea eso, sino que más bien el turista empiece a mirar con buenos ojos hacia la Amazonía. El hecho de que hayan habido, no sé qué ocupación puedan haber tenido los colegas, pero un muy importante ingreso adicional a la economía de los sectores turísticos de acá de Morona, a los servidores turísticos. Entonces, estoy hablando del sector gastronómico, del sector hotelero. De alguna forma, de manera indirecta, se benefician también otros sectores, porque al tener un ingreso adicional, se preocupa de tener un trabajo de mantenimiento, un trabajo de mejoras, de reposición de equipos en nuestras infraestructuras. Entonces, definitivamente se mueve la economía. El hecho de que ingrese un extra de capital a la economía de nuestros hogares beneficia a todos. Un llamado a las autoridades a que tomen contacto con el sector privado, con los que vivimos el día a día de la actividad turística, para ir priorizando la infraestructura que hay que hacer dentro de la ciudad, dentro del cantón. Puesto que la provincia tiene muchos recursos turísticos, pero hemos tardado en desarrollar productos. El recurso está ahí, tenemos naturaleza, tenemos arqueología, tenemos cultura, tenemos gastronomía, pero no hemos desarrollado ningún producto. Entonces, un llamado a las autoridades a que piensen que el desarrollo turístico se puede lograr, pero invirtiendo en el sector, desarrollando productos turísticos. El servidor turístico, el operador turístico, solo no puede hacer nada. Necesitamos la inyección de recursos públicos, así como hacen desarrollo en el sector agrícola, en el sector ganadero, necesitamos que nos ayuden en el sector turístico. Sandra Marleni González. Exprésate, Morona Santiago.